¡Wolfo en Español! ¡Mami quiere más a Wolfo! ¡Preparemos las cenas juntos! ¡Hola, señora Pufo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! ¡Wolfo siempre está jugando videojuegos! ¡Déjeme ayudarle! ¡Guau! ¡Wolfo trabajó duro! ¡No me vas a ayudar! ¡Ah! ¡Siempre arruinas las cosas! ¡Yo no quiero comer más! ¡Pero Wolfo tiene hambre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y cuando vio a su mamá bailando con Wolfo, no le gustó para nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Este tiene hambre! ¡Bien hecho, Wolfo! ¡Me alegra que me hayas ayudado! ¿Ah? ¡Lo siento, mami! ¡No me abandones! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué haces aquí abajo? ¿Ah? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo voy a abandonarte? Solo preparaba la cena para ti. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Tenía que ayudarla ya que tú no querías hacerlo. Desde el día de hoy, te ayudaré con las tarías. Chicos, por favor entiendan y aprecien el amor de sus padres. ¡Hola! ¡Hola! Esta es Lucy, mi hermana. Y esta es Teddy, mi nueva amiga. ¡Para ti! ¡Gracias, Lucy! ¡Wolfu! ¡No seas tan celoso! ¡Oh! ¡Wolfu estaba molesto! ¡Porque Lucy solo le echaba agua a Teddy! ¡El plato grande es para Teddy! ¡Debe tener mucha hambre! ¡Alto! ¡Alto! ¡No intentes quitarme todo! ¡Resultó que Wolfu estaba celoso de Teddy! ¡Wolfu! ¿Qué sucede? ¡Wolfu! ¿No ha sido Teddy siempre amable contigo? ¿Oh? ¡Guys! ¡Wow! ¡Oh! ¡Guys! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Así que en el pasado, Teddy y su padre ayudaron a Wolfo y a papá! ¡Guau! ¡Hola! ¡Soy Wolfo! ¡Gracias por ayudarme! ¡Soy Teddy! ¡Encantado de conocerte! ¡Ellos tomaron un largo camino hasta aquí! ¡Así que todo el mundo los cuida! ¡No deberías estar molesto, Wolfo! ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh, no! ¿Qué sucede, papá? ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Guau! ¡Sí! ¡Mira! ¡Wolfo se enfada cuando Papá Lobo no le pide ayuda! Tal vez debería ser un puesto de macetas. ¡Mami! ¡Déjame ayudarte! Papá, ¿puedes ayudarme? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Mamá Lobo tampoco necesita la ayuda de Wolfo! ¡Hola! ¡Wolfo! ¿Dónde está tu abuelo? Me gustaría invitarlo a hablar en el seminario de aviones. ¡Ve allí! ¡Cielos! ¡Wolfo piensa que el abuelo Lobo está tratando de obtener toda la atención! ¡Wolfo! ¡Wolfo! Si te molesta algo, ¡pues no dudes en decírmelo! ¡Wolfo! ¡Tú todavía eres un niño! ¡Hay cosas que no puedes hacer! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Lo entiendo, pero hay algo que pueda hacer para ayudar! ¡Oh! 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 ¿Por qué no te quedas en casa y juegas con Piggy? Pero al Wolfo le gusta estar conmigo ¿Qué le pasa a Lucy? Uno, dos, tres ¡Veinte! ¡Lucy! ¡Oh, Dios mío! ¿Wolfo realmente dejó así a Lucy? ¡Lucy! ¡Bajemos y juguemos a la fiesta de té! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Su rebanada de pastel está más grande que la mía! ¡Ah! ¡Así que eso es! ¡Oh! ¡Lucy está celosa de Nancy! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Lucy? Y resultó que Wolfu no abandonó a Lucy en absoluto. ¡Me gustaría ser una princesa de verdad! ¡La princesa Lucy es la mejor! ¡Bueno! ¡La princesa Lucy está siendo atendida atentamente! ¡Hola a todos! ¡Princesa! ¡Aquí está la invitación a esta noche! ¡Ser una princesa no siempre es tan sencillo! ¡Oh! ¡Veamos! ¿Cómo es ser una princesa de verdad, niños? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Este es el programa del día! ¿Sólo esto? No debes comer mucho para mantenerte en forma. ¡Oh! Ser una princesa de verdad no es tan divertido como Lucy lo imaginaba. ¡Para! ¡Continuemos! ¡Oh, no! Creo que ser uno mismo es lo mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Au! ¡Qué padres son adecuados! ¡Para! ¡Para! ¡Papá! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Tus padres también son así? ¡Bueno! ¿Cómo serán los padres de Kat? ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mis padres son increíbles! ¡Oh! ¿Por qué está Wulfu tan triste? Si mis padres fueran como los de Pando. Bueno, resultó que Wulfu está muy descontento con sus padres. ¡Mamá! ¿Por qué no me despertaste? ¿Papá? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Toda la comida ha sido quemada por Papá Lobo! Sería mejor si mis padres fueran como los de Cat. ¡Oh! 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 ¡Wulfu! ¡Probaremos los experimentos más tarde! ¡Oh, Dios! Padres como los de Cat, no es una buena idea, Wulfu. ¡Wulfu! ¡Wulfu! ¡Vamos a desayunar! ¡He aprendido a cocinar tu favorito! ¡Ajá! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wulfu! Hice un juguete que quieres tener. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Los quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ejá, ja, ja! ¡El concurso de la familia Wulfu! ¡Hola! ¡Abuela! ¡Abuelo! Estaremos aquí con ustedes toda la semana. Toda nuestra familia se ha reunido hoy aquí. ¿Jugamos un partido juntos? ¡Hagamos un festival de deporte en familia! ¡Señoras y señores! ¡La carrera de relevo de la familia Wulfu comienza ahora! ¡Nuestro equipo rosa ganará definitivamente! Nuestro equipo azul no perderá contra ti. Hemos practicado cuidadosamente. ¡Bueno! ¡Los dos hermanos están muy seguros de sí mismos! ¡Vaya! ¿Qué idea se le ocurrió a Lucy? ¡Ponte en posición! ¡Oh! ¡El concurso está a punto de empezar! ¡Estén atentos chicos! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh, no! ¿Por qué hay un helicóptero de juguete aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Nancy! ¡Oh, Dios! Así que Lucy está detrás de esto. ¡Chacano! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Violación de reglas! ¡El equipo rosa pierde! Lucy, solo el juego limpio puede conseguir la verdadera victoria. ¡Celebremos este concurso para unir a la familia! ¡Esto es lo más importante! ¡Lo siento! ¡Mantengamos el trofeo juntos! ¡Sí! ¡Lucy! ¡Nancy! ¿Dónde están? ¡Vaya! ¿Qué drama interpretarán los niños hoy? ¡Esperemos con ansias! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Quédense aquí! ¡Tengo que irme un rato! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Escuchen! ¡Espérenme aquí! ¡Voy a recoger algunas manzanas! ¡Vaya! ¡También queremos ir! ¡Hm! ¡No! ¡Mmm! ¡Pero no tienes piernas! ¡No puedes hacerlo! ¡Mmm! 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 ¡Oh, cielos! ¿Quién es este? ¡Parece realmente sospechoso! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oye! ¡Tengo dos gemas especiales para ayudarte a conseguir esas piernas! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Lucy! ¡Recuerda! ¡Nunca sigas a un extraño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Las dos sirenas ignoraron el consejo de su hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Lucy! ¡Nancy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí a recoger manzanas! ¡Pero cuando volví, no las vi por ningún lado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde están Lucy y Nancy? ¡Wolfu! ¡Tiene que encontrarlas rápidamente! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Te dije que no siguieras a español! ¡Ah! 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 ¡Recuerda! ¡No sigas absolutamente a los extraños! ¡Ayúdame! ¡Wolfo! ¡Por favor, cuídate! Así que... ¡aburrido! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¿Qué sucede? ¡Mamá es demasiado estricta! ¡Ella no se preocupa por mí en absoluto! ¿Por qué Wolfo diría eso? ¡Mamá! ¿Puedes hacer mis deberes por mí? ¡No! ¡Tienes que terminarlo tú mismo! ¡Mami! ¡Dame algo de fruta, por favor! ¡Come tú solo, Wolfo! ¡Estoy ocupada! ¡Oh! ¡Wolfo perdió este juego! ¡Los abuelos me miman mucho más! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Ya eres un niño grande! ¡Intenta hacer lo que puedas por ti mismo! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡La abuela se ha convertido en una niña! ¡Mmm! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Wolfo! ¿Puedes colorearlo por mí? ¡Pero estoy haciendo mis deberes! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Juega este juego para mí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Date prisa! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ja ja ja! 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 ¡Los abuelos se apoyan en Wulfu! ¡Parece tan duro! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Resulta que solo era un sueño! ¡Mamá! ¡Lo siento! ¡Haré las cosas pequeñas yo mismo! ¡Para que no tengas que trabajar demasiado para cuidarme! ¡Buen trabajo, Wulfu! ¡Príncipe Wulfu! ¡No te vayas muy lejos! ¡Wulfu! ¡Sólo juega alrededor del castillo! ¡No vayas muy lejos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mis nuevos zapatos son increíbles! ¡Puedo correr muy rápido! ¡No tan rápido como mis zapatos! ¡Hagamos una carrera y veamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oh no! ¿Dónde está esto? ¡Parece que Wulfu se perdió! ¡Oh! ¿Qué tiene que hacer para volver a su castillo? ¡Oh no! ¡Oh! 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 Oye, ¿conoces el camino de vuelta al castillo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Aquí está mi castillo! ¡No! Pedí el camino de vuelta a mi castillo! Deberías haberme dicho la dirección específica cuando preguntaste la dirección Ahora, sigue recto, gira a la derecha para llegar a tu castillo ¡Gracias! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Wolfo finalmente encontró su castillo! ¡Príncipe Wolfo! ¿Quieres ver el dragón de fuego conmigo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Wolfo se perdió de nuevo! ¡Aquí es realmente peligroso! ¡Wolfo! 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 ¡Chicos! ¡Recuerden! ¡No vayan muy lejos o se perderán! ¡Au! ¡Familia de fuego contra familia de hielo! ¡Ah! ¡Los dos hermanos acaban de regresar de volar cometas! ¡Bajemos la temperatura! ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡Por favor, baja la temperatura! ¡Hace tanto calor que podríamos convertirnos en una familia de fuego! ¡Oh, veamos! ¿Cómo se imagina Wolfo a la familia de fuego? ¡Ah! 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 ¡Sería mucho mejor si fuéramos la familia de hielo! ¡Bueno! ¿Qué podría tener la familia de hielo Wolfo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gray! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Así que Welfu puede patinar dentro! ¡No solo eso! ¡Welfu también puede hacer muñecos de nieve! ¡Oh! ¡Pero no creo que vaya a funcionar! ¡Oye! ¿Qué sucede con la familia de Hielo? ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Entra! ¡Te enfermarás si la temperatura interior es demasiado diferente a la temperatura exterior! ¡Ah! 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 ¡ vender, chicos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué debemos vender? ¡Juguetes! ¡No! ¿Y la comida? Resultó que Wolfu tenía miedo de que Pando se comiera toda la comida para venderla. ¡No! ¡Vendamos agua! ¡Sí! ¡Hay una máquina expendedora allí, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, bueno! ¡Vamos a ver cómo papá va a ayudar a Wolfu y a sus amigos a vender el agua ahora, niños! ¡No! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Cuatro botellas de agua con cuatro temperaturas distintas! ¡Como las cuatro estaciones, chicos! ¡Las ventas son agotadoras! ¡Necesito una bebida! ¡No! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Tengo la garganta ronca de tanto cantar! ¿Pueden darme agua caliente? ¿Puedo tener agua caliente para hacer té? ¡Sí! ¡Ya! ¡Hey! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hm! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Hurray! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Dolly se cayó y su rodilla se hinchó! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Wolfu es muy inteligente! ¿Por qué? Si se aplica hielo ahora, la hinchazón de Dolly bajará inmediatamente. ¡Wow! ¡Gracias, Rolfu! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ya! ¡O! ¿Qué pasa, chicos? Habrá una revisión dental en la escuela. ¡Hurra! Mis dientes son blancos, así que no tengo que ir al dentista. ¡Chicos, síganme! ¡No quiero ir al dentista! ¡Niños, hagamos un concurso para ver quién cuida mejor a los dientes! ¡Sí! ¡A ver, niños! En los cuatro hijos, tienes realmente el número uno en el cuidado de los dientes. ¡Oh, no! ¡Oh, los dientes de cuatro amigos están siendo atacados por una lata de refresco! ¡Ah, hola! ¡Debemos cuidar nuestros dientes con esmero! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Gracias a la cuidadosa limpieza de los cuatro niños, las manchas de los cuatro dientes se han eliminado todas! ¡Pero, oh! ¡Tan pronto como se eliminaron las manchas viejas, apareció otra placa en los dientes de los cuatro niños! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy dentista y estoy aquí para revisarlos! ¡Oh, no! ¡Soy dentista y estoy aquí para con ustedes! ¡Tus dientes están llenos de sarro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué le ha pasado a mis dientes? ¡Oh, no! ¡No son solo los dientes de Wulfu! ¡También les pasa lo mismo a los de Pando y Piggy! ¡Tus dientes tienen sarro! ¡No basta con cepillarse los dientes! ¡Deben ir al dentista regularmente para conocer el estado de tus dientes! ¡Si tienes sarro, debes eliminarlo! ¡De lo contrario, su encía retrocederá! ¡Niños! ¡Deben ir al dentista cada seis meses para mantener sus dientes sanos! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Salgan aquí! ¡Chicos, miren! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Para ti! Es posible que hayan nacido tres niños de la clandestinidad y que hayan sido adoptados por tres papás como pensaba Wulfu. ¡No es lo que piensas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ajá! Este es el laberinto subterráneo del padre de Molly. ¡Es interesante! ¿Nos podemos unir? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡El concurso ha comenzado! ¡Veamos! ¡Qué bebé llega primero a la meta! ¡Adivina qué! ¿Este auto ayudará a Molly a llegar a la meta? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Ana la manzana para aumentar su motivación! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajú! ¡Ah! Y papá lobo utiliza su característico aullido para guiar al bebé Wolfo. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ustedes nacieron del vientre de sus madres! ¡El tesoro subterráneo! ¿Te estás preparando para encontrar un tesoro? ¡Sí! El juego de la búsqueda del tesoro es muy interesante. ¡Exploremos junto a ellos en el episodio de hoy! ¿Bajaré a buscar el tesoro yo mismo? ¡No! ¡Permítame! ¡No! ¡Lo haré! ¡Bien! ¡Vamos a dividirnos para encontrar el tesoro! ¡El que lo encuentre primero se quedará con el tesoro para él solo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Porque Pando estaba recogiendo manzanas apenas, se le olvidó su misión principal! ¡Increíble! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Tanto Piggy como Pando perdieron! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Hemos fallado! ¡Adelante, Wolfo! ¡Debes conseguir el tesoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Creo que si lo hacemos juntos, las posibilidades de victoria serán mayores. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Hay un dragón de fuego muy peligroso aquí! ¿Ganarán los cuatro niños para conseguir el cofre del tesoro? ¡Hurray! ¡En la unión está la fuerza! ¡Nancy, la niña de los cerillos! ¡Ajá! ¡Tonto! ¡Lo siento! ¡Déjame que te ayude! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Hola! ¿Puedes ayudarme a comprar cerillas? ¡Sí! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Estas cajas de cerillos están todas mojadas! ¡No! ¡Y por eso, Nancy y Lucy no podían vender a nadie! ¡Ahora Nancy tiene frío y hambre! ¿Cómo la ayudará Lucy? ¡Nancy, por favor, espérame! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Necesito vender los fósforos para comprar medicamentos para mi hermano! ¡Ajá! ¿Qué puede hacer Wolfo? ¡Oh! ¡Wow! ¡Los hermanos Lobo son tan amables! ¡Aquí! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Chicos! ¡Por favor ayuden siempre a la gente! ¡Oh no! ¡El primer vuelo de Wolfo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh no! ¡Mamá! 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 ¿Wolfo tiene miedo a volar? ¡Wow! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Te diré! ¿Cuál es la historia de esta foto? ¡Averigüémoslo con Wolfo y Lucy! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Apiué! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¡Este avión da mucho miedo! ¿Podemos viajar en auto? ¡Papá! ¡Pero ir en auto es mucho más lento! ¡Oh! Para las distancias largas, el avión será el medio de transporte más óptimo. Pero el viento fuerte puede hacer volar el avión y un rayo puede golpearlo. ¡Oh, no! ¡Oh! Viajar en avión da tanto miedo, ¿cómo cree Wulfu? No te preocupes. Este es un avión de pasajeros y vuela muy estable. Y también resiste a los rayos. ¿Lo ves? Ahora, experimentemos el primer vuelo con Wulfu. ¡Viva Wulfu! ¡Verás! Viajar en avión es muy seguro, ¿cierto? ¡La pequeña cerillera! ¡Wulfu! ¡Cómprame juguetes nuevos! ¡Guau! ¡Lucy aún no ha terminado de jugar con todos estos juguetes! ¡Pero tienes mucho dinero! Tener dinero no significa que puedas malgastarlo, Lucy. ¿Tiene Wulfu una forma de que Lucy lo entienda? ¡Gana tu propio dinero para comprar juguetes! ¡Por favor, compre acerillas! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Ven a comprar pizza fresca! ¡Oh! ¡Lucy aún no tenía suficiente dinero para comprar la pizza! ¡Y se empeñó en vender muchas cerillas para comprarla! ¡Bueno! ¿Qué está haciendo Lucy? ¡Estas cerillas huelen a manzana! ¡Por favor, compre una caja de cerillas! ¡Ganar dinero no es fácil, ¿cierto? ¡Oh! ¡Dios! ¡Así que ahora Lucy no tiene dinero! ¿Entiendes ahora el valor del dinero, Lucy? ¡No volveré a desperdiciar nada! ¿Qué pasa, chicos? Habrá una revisión dental en la escuela ¡Oh! ¡Horra! ¡Mis dientes son blancos, así que no tengo que ir al dentista! ¡Ah! ¡Chicos, síganme! ¡No quiero ir al dentista! ¡Niños, hagamos un concurso para ver quién cuida mejor a los dientes! ¡Oh! ¡Sí! ¡A ver, niños! ¡En los cuatro hijos, tienes realmente el número uno en el cuidado de los dientes! ¡Oh, no! ¡Los dientes de cuatro amigos están siendo atacados por una lata de refresco! ¡Ah! ¡Horra! ¡Debemos cuidar nuestros dientes con esmero! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Gracias a la cuidadosa limpieza de los cuatro niños, las manchas de los cuatro dientes se han eliminado todas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero ¡oh! ¡Tan pronto como se eliminaron las manchas viejas, apareció otra placa en los dientes de los cuatro niños! ¡Oh! 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 ¡Soy dentista y estoy aquí para revisarlos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Tus dientes están llenos de sarro! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Impresionante! ¡Oh, Dios! ¿Qué le ha pasado a mis dientes? ¡Oh, no! ¡No son solo los dientes de Wulfu! ¡También les pasa lo mismo a los de Pando y Piggy! ¡Tus dientes tienen sarro! ¡No basta con cepillarse los dientes! ¡Deben ir al dentista regularmente para conocer el estado de tus dientes! ¡Si tienes sarro, debes eliminarlo! ¡De lo contrario, su encía retrocederá! ¡Niños! ¡Deben ir al dentista cada seis meses para mantener sus dientes sanos! ¡La alberca subterránea! ¡Miren la alberca tan genial que tiene Wulfu! ¡idos! ¡Niños! ¡Suficiente! ¡Todos ustedes! ¡Fuera de mi alberto! ¡Bufo es muy egoísta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué idea se les habrá ocurrido? ¡Acámoslo! ¡Bufo es muy egoísta! ¡Una marca subterránea! ¡Qué idea es tan creativa! ¡Hurray! ¡Suscríbete! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Ha! ¡Oops! ¡Oh, miren! ¡Bufo se ve tan triste! ¡Puedes venir a jugar con los otros! ¡Oh, no otra vez, Bufo! ¡Vamos, chicos! ¡Está lloviendo allá arriba! ¡Debemos compartir nuestra alberca con Bufo! ¡Lo siento! ¡Chicos! ¡Siempre sean compartidos! ¡Para que tengan buenos recuerdos juntos! ¡El control remoto mágico! ¡Vaya! ¿Por qué el atuendo de Mamá Wolf es tan extraño? ¡Esto es increíble! ¡Devuélvemelo cuando hayas terminado! ¡De acuerdo! ¡Así que eso es! ¡Resulta que el control remoto de Alien puede ayudar a Wolfo a convertirse en su madre! ¡Guau! ¿Qué? ¿Wolfo tiene la intención de convertirse en tanta gente? ¡Ven, mi coche! ¡Es mucho mejor que el de Wolfo! ¿Ya terminaste tu tarea? ¡Dame ese juguete! ¡Ladrón! 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 ¡Date prisa! ¡Atráfalo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wolfo! ¡El control está roto! ¡Ajá! ¡Miren! ¡Wolfo se está transformando constantemente en diferentes personas! ¡Ah! ¿Dónde está mi coche de juguete? ¡Ah! Has causado muchos problemas Lo siento No volveré a hacerlo ¡Vuelvo en español! Suscríbete para ver nuevos videos todos los días